La dinámica de estas vacaciones parece seguir la tendencia de consolidación de Medellín como destino de esparcimiento y cultura. El Parque de los Pies Descalzos con sus recorridos guiados está entre los sitios preferidos para este tipo de turismo. Adelante de todo lo que fue la terapia para los pies, guiados por un joven que está plenamente capacitado, y nos ha permitido como redescubrir los pies, una de las partes más olvidadas del cuerpo, entonces a través de una serie de actividades entre piedras, en arena, sobre césped y aquí en el agua hemos logrado eso. Visitantes locales y extranjeros llegan atraídos por la propuesta de naturaleza, arena y espacios para actividades al aire libre que van desde la lectura hasta un buen bronceado. Viene como a dar una vuelta a conocer y a mirar a todos estos niños y disfrutar del agua. Sí, es una ciudad muy bonita, muy organizada, la gente es muy colaboradora, es muy bonito venir a Medellín. Al turismo de esparcimiento y cultura en Medellín, al aire libre y con acceso gratuito, también se suma la opción de parques como el de las esculturas de Botero, Los Deseos, Juanes de la Paz, Ciudad del Río, Jardín Botánico, los parques biblioteca y los cerros tutelares. ¡Gracias!